Bienvenida, bienvenido a esta nueva edición del programa En qué sociedad vivir Creo que todas las personas están siendo conscientes de que la situación está compleja está complicada, está difícil y que hay que buscar soluciones y soluciones innovadoras porque las que nos prometen de regresar al pasado al pasado inmediato que sería al crecimiento, al desarrollo al consumo, etcétera pues parece bastante difícil y en todo caso bastante tonto puesto que ha sido este mismo proceso que ha llevado a la situación actual y al cuestionamiento que espero vaya profundizándose y del que este programa quiere formar parte de madurar perspectivas y soluciones prácticas para que podamos decidir en qué sociedad vivir Como siempre el primer apartado es una pregunta en busca de respuesta Una pregunta en busca de respuesta porque ni yo mismo en muchas ocasiones tengo la respuesta pero sí la pregunta con lo cual me interesa mucho encontrar que ustedes a través de esta improvisación que se encuentran en la calle de que les hacen una pregunta y la necesidad los que se animan y se atreven a responderla da elementos me da elementos también a mí y espero que a los demás y a todos los espectadores para encontrar la respuesta cada vez más adecuada a la pregunta formulada Esta pregunta me vino a raíz de que me llegó recientemente este artículo ¿Es internet bueno para nuestro cerebro? La verdad es que nunca me había planteado la pregunta me la me la he formulado y también hemos salido a la calle para formularse a ustedes Sí, bueno pues utilizo internet sobre todo para estudiar y buscar información sobre sobre bueno ahora estoy haciendo posiciones y pues toda la información que estoy buscando pues la busco en internet y luego conforme a lo de la memoria y así pues no he notado mucho mucho cambio yo creo que eso ni resta ni da más pues sí más o menos una hora al día de internet y sí hombre aprendes cosas y como todo el mundo está ahora con eso pues la verdad que sí Bueno, no sé evidentemente sí que el uso de internet facilita mucho la comunicación entre gente y sobre todo acorta mucha distancia lo que pasa es que yo individualmente internet el tema de redes sociales y tal las tengo pero no no las no las suelo utilizar para el tema de de lectura y cositas de esas siempre prefiero un libro que meterme en una página internet a descargármelo Pues es verdad que van perdiendo muchas cosas pasa con esto de lectura que van en el mes igual que se lían con el móvil y no hablan nada nada más que dale que te pego y ya está Hombre, yo creo que sí que perjudica el abuso de todo perjudica siempre y la gente joven yo lo sé por mis nietos están constantemente metidos en el en el PC y con el internet ahora de todas formas depende depende si se les orienta no digo educa para no para no mediatizar a nadie sino si se les orienta en la utilización digamos racional de internet puede ser beneficioso porque no pues eso yo creo que sí que aumenta la capacidad de comprensión y todo eso yo creo que en capacidad de concentración sí porque tienes tanto margen de información que es difícil concentrarse en lo que realmente buscas pero eso yo creo que se suple a la vez con la cantidad tan grande de información que puedes buscar entonces no sé si tienes claro lo que buscas pues yo creo que no que no se pierde es que eso como todo es un arma de doble filo porque tú tienes un acceso inmediato entonces eso te puede solucionar muchas papeletas en un mal momento a la hora de estudiar a la hora de información rápida que tengas que conseguir pero sí que eso nunca va a ser positivo a nivel o sea a nivel de estudios de que la gente se entere realmente de lo que está haciendo lo que está leyendo es no considero que sea bueno positivo es estupendo igual que el teléfono móvil es fenómeno que va a conducir y llama y se entera es un fenómeno por supuesto que ha beneficiado vamos internet es hoy un medio de comunicación casi casi imprescindible ha sustituido otras muchas cosas no ha marginado por supuesto ni la prensa escrita ni los libros ni nada pero es una ayuda evidente vamos sobre todo insisto la gente joven si se la orienta convenientemente porque es un arma utilísima para estudio por ejemplo para conocimiento de cosas en los exámenes preparación de exámenes todo eso es fundamental yo creo que no que precisamente como está empezando ahora lo de internet yo creo que con la educación se encauza muy bien a los niños a que sean a que sepan utilizar la información bien y sobre todo el tiempo de estudio y yo creo que la educación está encauzándolo de alguna forma no sé hombre supongo que habrá millones y millones de factores que influyan ahí no sé eso es difícil contestar algo algo interesante hay muchas veces que no te da tiempo a usarlo y sí que te estresas un poco cuando no estás un rato al lado del ordenador muchos más factores la enseñanza sin más la enseñanza la educación hoy vamos deja muchísimo que desear yo cuando era joven y de eso ya hace bastantes años en el instituto una falta de ortografía significaba un suspenso absoluto y total o una mala redacción era una nota mala y un montón de cosas es decir en ese sentido evidentemente sí claro pues el desconcierto que me producen las respuestas significa eso la necesidad de profundizar la pregunta porque claro la mayoría de respuestas están en la inercia de la propaganda oficial de la publicidad que se está haciendo a las nuevas tecnologías en general y a internet en particular como algo absolutamente beneficioso y que resulta que casi nadie cuestiona afortunadamente están apareciendo empezando a aparecer ya libros en particular dos uno del periodista egresado a la universidad de harvard nicolas car y que es miembro del consejo de redacción de la enciclopedia británica y que se llama que está haciendo internet con nuestro cerebro y otro de Gary Small que esta la pregunta es quizá aún más pertinente en inglés la traducción sería cerebro sobrevivir a la alteración tecnológica de la mente moderna desgraciadamente de este segundo que sí que hay traducción la editorial pues ha puesto un título que me parece desorientador el cerebro digital el primero pone más en el acento toda esta alteración tecnológica está incidiendo no sólo por los contenidos que es en lo que en algunos casos han hecho referencia en las respuestas sino fisiológicamente está incidiendo en el funcionamiento de nuestro cerebro y esto es lo que sobre todo Gary Small que es neurólogo está poniendo el acento resulta que las sinapsis neuronales están siendo alteradas por el impacto técnico tecnológico el impacto del instrumento no del contenido sino del instrumento y esto se traduce en una dificultad cada vez mayor de la reconocimiento de la información real de la información vivida no de la información que nos llega totalmente canalizada por las nuevas tecnologías en particular por internet se hizo un experimento bien interesante en que una serie la misma cantidad de personas unas leían la misma información escrita o tanto linealmente como estamos acostumbrados a hacer y los otros lo leían por la forma como aparece en internet en hipertexto lleno de links y resulta que quedó muy claro que la comprensión final la maduración la reflexión era mucho mejor en las personas que leían de la manera anterior linealmente la información que las que la leían de la manera moderna y esto también está ligado a manera de funcionar del cerebro en que el gota a gota de la lectura lineal permite llenar el dedal que permite luego irlo vertiendo en nuestro cerebro para que vaya siendo bien asimilado bien integrado el conocimiento posterior las experiencias posteriores y las vivencias anteriores en cambio la sobreabundancia de información de enlaces que te provocan una dispersión provocan que en lugar de un gota a gota sea un chorro provocan que el dedal quede anegado y provoca que lo que llega al cerebro no acaba siendo controlado bien esto sería un poco dicho en una frase pues afortunadamente está habiendo una cierta reacción social frente al fast food al fast food comida pues habría que empezar probablemente a tener una reacción frente al fast food informativo comunicacional y emocional que significa internet como una dispersión cada vez más implantada de las nuevas tecnologías y ahí habría por ejemplo que dejar una pregunta en el aire por qué los multimillonarios de Microsoft y estas empresas pues se dedican a regalar ordenadores y desgraciadamente lo están haciendo cada vez más en los países llamados subdesarrollados o del tercer mundo con el apoyo desgraciadamente de la mayoría de la población del primero que ya se sabe el infierno está empedrado buenas intenciones pues resulta que es una manera de que la probablemente se puede decir degeneración cerebral que está ocurriendo en la población blanca también tenga lugar en otras poblaciones y aquí cierro esta pregunta dejando anunciando que habrá una siguiente en un programa posterior que pondrá el acento sobre el tema más social político etcétera del papel de las redes llamadas sociales en lugar de tendrían que ser llamadas virtuales o digitales y que en realidad inciden negativamente sobre las verdaderas redes sociales y con eso cerramos este espacio y entramos ya en el siguiente testimonio Bien, en nuestro testimonio de hoy lo acabo de conocer antes de entrar me lo ha presentado Pablo que es mi colaborador en la quinta sección la no noticia y apenas hemos podido preparar esta entrevista pero creo que el potencial que hay es tan grande que los 23 minutos que le podemos dedicar pues van a pasar rápidamente Armando Dalverni francés de origen de origen francés ajá y un aspecto que me interesa desde el principio es que el cambio que ha dado en su vida como afortunadamente está empezando a haber bastantes o algunos dejémoslo en algunos casos de estar metido en el mundo de la gran empresa para ya nos explicará por qué irse retirando para ahora estar haciendo lo que está haciendo que seguramente le da mucha mayor satisfacción personal adelante Armando gracias bueno sí la verdad que me he pasado cerca de 25 años más de 25 años trabajando en multinacionales del mundo de la informática siempre y lo que más me motivó el dedicarme y el cambiarme y reinventarme que es lo que ahora está de moda es que todo el trabajo todo lo que produces no nos damos cuenta pero en realidad cuando estás trabajando en una multinacional en el país que estás no queda nada el día uno que has ingresado y tus dineros y has hecho tus ventas en ese país pues al día dos ya está todo el dinero en el país de origen no queda nada y eso siempre ha sido una de las cosas que me preocupó tratar de trabajar y crear riqueza en el país que estás viviendo y eso fue una de las cosas que me motivó a trabajar por mi cuenta a ser empresario y ahora mismo tenemos dos empresas una de ellas se dedica a temas de formación en un entorno de salud en el mundo de la kinesiología y otro se dedica a temas de crecimiento personal y coaching coaching emocional y ligando con el tema de internet una de las cosas que nació internet es sobre todo para informar y para comunicar a las personas y quizá ahora mismo el uso abusivo de internet sea una de las herramientas que más aísle a las personas y que más también las aísle desde el punto de vista emocional con internet una de las cosas que haces es estar sentado como decías muy bien delante de una pantalla aparte de los efectos nocivos que tienen las propias radiaciones que producen las herramientas que estás utilizando la pantalla y demás pues está el uso de tu tiempo estás mucho tiempo relacionándote con una pantalla con un ordenador y esto te empobrece desde el punto de vista del desarrollo emocional porque una de las partes importantes que te pierdes es el contacto con la gente el contacto real cara a cara otra de las cosas que te pierdes pues es todas las emociones vivas que te produce pues como está ocurriendo ahora mismo la improvisación eso te produce emociones emociones que te pierdes cuando estás detrás de una pantalla de hecho las personas que más utilizan internet son personas que se sienten muy cómodas detrás de la pantalla y se relacionan con el mundo de una forma podemos decir con excesivo miedo y entonces el miedo no lo tienen delante de la pantalla porque no tienen el vis a vis de la persona en vida real entonces bueno pues eso es una de las limitaciones emocionales luego he anotado algunas cosas según había los comentarios de la calle que internet también es bueno como también se alían si lo usas de una forma adecuada hay dos maneras de estar desinformado una manera de estar desinformado es que no te llegue información no sabes nada porque no te llega y otra manera de estar desinformado es el exceso de información te dan ahí un montón de cajas un montón de tal y busca el dato que tú quieres te ahoga y te asfixia te ahoga te asfixia y luego hay una trampa en internet tú cuando haces una búsqueda te salen respuestas dos millones tres millones con cuáles te quedas te quedas con las primeras porque no tienes la paciencia de mirar entonces también hay el riesgo de cierta manipulación en el dato porque las primeras son las que más pagan las que más cotizan y luego hay otro riesgo que puedes caer en la desinformación porque en internet todo el mundo tiene acceso en internet todo el mundo puede poner todo y estamos acostumbrados ya ya es los famosos OACs que son bulos mentiras que te salen en internet entonces un bulo una mentira por el bombardeo de esa mentira a través de internet se puede convertir en una realidad entonces una de las cosas que nació internet que es para informarte tiene dos grandes peligros uno el volumen y otro los famosos OACs los bulos que te pueden hacer que se convierta en realidad un segundo porque veo que te vas a tragar los 23 minutos seguidos muy bien y me gustaría hacer alguna matización para que también haya un poco más de diálogo no me ha chocado mucho y es volver al principio que tu experiencia con el desarrollo te hizo ver que en realidad lo que se llama desarrollo es para desarrollar el país ya desarrollado no para desarrollar el que supuestamente está subdesarrollado efectivamente así de contundente fue tu conclusión digamos esa fue mi conclusión porque no querías seguir participando y no quería participar en esto vale bueno entonces lo segundo sería con tu experiencia también en informática durante todos estos años no ya ahora como empresa sino en el aspecto de inversión desarrollada sino en el aspecto técnico si te hubiesen hecho en la calle esta pregunta de responder en 30 segundos un poco que habrías dicho sobre el cerebro en particular las consecuencias que puede tener si es bueno o malo internet para el cerebro no sé si este tema lo habías estudiado o te coge también por sorpresa como a mí digamos si la verdad es que es un tema es un enfoque que coge por sorpresa con lo cual es más interesante todavía pero para el cerebro yo veo que te impacta de dos maneras efectivamente como las publicaciones que comentabas desde el punto de vista del medio la pantalla y por otro lado el impacto emocional que esto supone creo que es muy que quizá de los dos si yo tuviese que elegir vería como más nocivo el impacto emocional que supone lo que pasa es que se superpone se suma si realmente tiene razón este neurólogo y provoca perturbaciones perdón perturbaciones en el funcionamiento del cerebro además se superpone la perturbación emocional pero está habiendo una fisiológica que hasta ahora yo también y me alegro bueno me alegro egoístamente de que tú también te haya ahora cogido por sorpresa que no había oído nunca subrayar este aspecto y me parece que es muy importante aparte de los ya tópicos y conocidos que te afecta a la vista y tal tan muchas horas delante de la pantalla aquí soy una prueba viviente pues además de esto el impacto que te produce al cerebro las ondas de la pantalla yo creo que es un aspecto importante a estudiar pero además incluso por la forma no solo digamos físicamente sino por la forma como la información está puesta como te hace estar interrumpiendo constantemente lo que debería ser un raciocinio más o menos bien concatenado y además porque te hace olvidar las referencias de tu experiencia anterior con lo cual está habiendo una dispersión o sea en lugar de un mayor conocimiento experiencia estudios que ahí se ponía el acento etcétera resulta que está fomentando una dispersión efectivamente digamos que antes tenías que hacer forzosamente un esfuerzo para recordar cosas que ahora mismo ya no lo necesitas porque en cuanto tienes la más mínima duda no haces un esfuerzo mental para recordarlo que es una gimnasia mental necesaria y rápidamente te vas a un buscador en internet y esa gimnasia mental necesaria para recordar te la pierdes esto tiene que causar un efecto necesariamente necesariamente nos perdemos esa gimnasia mental es que ha habido una tendencia desde hace ya décadas de ridiculizar la memoria y los procesos de memorización los ejercicios de memorización y esto yo creo que se está pagando duramente y además está grabado por todo este aspecto de internet correcto bien pues coincidimos entonces estabas explicando un poco el proceso emocional de las personas y como esto que aparentemente debería ser permitirte una decisión objetiva etc en realidad te está condicionando hacia un proceso de deterioro emocional efectivamente incluso la comodidad de internet desde el punto de vista emocional te puede caer en una trampa de que solamente actúas una emoción que es la tristeza no olvidemos que la tristeza es el momento de máxima inteligencia del ser humano es cuando piensas cuando analizas cosas como todas las emociones su uso excesivo es nocivo pensar demasiado puedes caer en lo que es la parálisis por el análisis y no avanzas no pensar nada ya sabemos lo que es pues actúa sin pensar lo suyo desde el punto de vista del uso de las emociones es usarlas de una forma equilibradas entonces que ocurre que si estás mucho tiempo buscando y analizando información a través de internet es un tiempo que te pierdes para pasar a la emoción siguiente que es la rabia que es la que te permite actuar para decir esto sí esto no y te da la fuerza y la energía para producir un cambio entonces internet desde el punto de vista emocional te produce un uso excesivo de una emoción que la tristeza la reflexión buscar y analizar datos y te limita desde luego desde el uso del tiempo el pasar a la emoción siguiente que es la rabia que es la que te saca de la reflexión entonces eso es otro de los efectos que veo que desde el punto de vista emocional te produce internet y además que la información tanto en el tema político social como sobre todo en salud la información o la el sentimiento o la emoción que lanzan en primer lugar es el miedo es decir es a partir de atemorizar que van haciendo casi lo que quieren efectivamente o sea desde el punto de vista emocional cuando te ponen más miedos de los que realmente tienes o realmente existen igualmente el miedo es una emoción que te da seguridad el miedo es una emoción que te permite anticiparte a un peligro o a un problema como todo en el tema de las emociones el uso excesivo del miedo te hace que veas más problemas que los que realmente haya y te paraliza porque cuando tienes miedo estás paralizado cuando no tienes nada de miedo te metes en todos los charcos o sea por ir a la contra para ver por supuesto una vez más lo bueno es estar en el equilibrio tener miedo a lo que realmente es peligroso entonces muchas veces el uso excesivo de internet también desde el punto de vista emocional te puede bloquear porque te mete en el miedo y te hace que veas o que vislumbres o que te imagines que es lo peor en el miedo imaginarte un peligro que no existe entonces te hace que te metas en un miedo excesivo y te paraliza y te bloquea porque además todo este bombardeo de miedos lo estás recibiendo solito en tu casa frente a una pantalla aparentemente neutra y objetiva sin poderlo contrastar con tus compañeros porque estás solo sin el toque de piel a piel efectivamente que es una de las cosas que también internet te afecta mucho que hay otra emoción que es el amor el amor es una emoción yo a mí me gusta compararlo con una diana que es los círculos de pertenencia con el amor es una emoción que tú acercas o alejas las personas entonces internet te aleja de las personas y te hace que una emoción el amor tampoco la desarrolles adecuadamente imaginaros una diana para haceros la idea de lo que es el amor entonces con el amor tú pones unas personas más cerca y más lejos dependiendo el que tiene mucho amor como siempre todo el mundo es bueno y todo el mundo está en el centro al lado de él y el que no tiene el uso en defecto del amor por subir la misma tónica con esta emoción también pues el que tiene poco amor todo el mundo lo sitúa en el hiperespacio lejos el que tiene mucho amor cerca como siempre lo bueno es el equilibrio que es saber poner personas que te quieren y que tú quieres cerca y alejarlas poco a poco a medida de que te quieran menos y que tú quieras menos internet también te limita porque no tienes ese roce que hemos comentado hace un minuto con las personas y lo que hace es que tú te estés relacionando nada más que con una pantalla en vez de relacionarte con personas y eso te limita en el contacto y te limita también en esta emoción y se puede dar esta paradoja de tener 1373 amigos en facebook y no sé qué y no tener nadie con quien ir a tomar una cerveza o ir al cine efectivamente o ir a bailar efectivamente eso es una de las facturas que con el desarrollo de las redes sociales una de las facturas gordas que es no sabemos a dónde nos va a llevar por poner un ejemplo práctico hay muchas cuando estás en la vida real es necesario en muchas profesiones el tener contactos por ejemplo si estás en un ámbito en que tienes que vender servicios los servicios los vas a vender a gente que conoces los vas a vender a amigos no los vas a vender al enemigo entonces en una entrevista en una empresa que tú tengas que vender servicios por poner un ejemplo práctico en una consultora pues en 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 entrevistas que yo he hecho a candidatos para que entren en la consultora yo les entrego un folio en blanco y les digo que me escriban los amigos que tienen y te quedas asustado cuando te entregan el folio vamos con cuatro amigos con cuatro contactos yo recuerdo en mi época de hace muchos años cuando me hicieron a mí esta entrevista yo pedí un folio otro folio otro folio tenía los contactos del fútbol los contactos del barrio los contactos del colegio los contactos del tenis los contactos de todos eran amigos todos nos conocíamos y todos compartíamos nuestro tiempo y todos compartíamos nuestra vida de tal manera que en la vida práctica en la vida real cuando tú tienes que acceder a una empresa y dices ahí va si Pedro Pepito Pepito es el que está allí hola claro la centralita dices Pedro García y luego y luego cuando se pone el Pepito eso se pierde eso se pierde y eso afectará y tendrá su precio nos queda ya solo dos minutos ¿qué consejo darías para lograr? has insistido mucho en el equilibrio ¿no? para entrenarnos digamos en acercarnos a este equilibrio ¿qué consejos podrías dar? pues una palabra sería utilizar uno de los sentidos que es el sentido común tan sencillo como eso darse cuenta de cómo nos está afectando a cada uno el uso de internet mira a ver qué hace con tu tiempo lo que haces con tu tiempo es lo que haces con tu vida mira a ver cuántas horas te pasas en internet y analiza qué haces con tu vida cuando contactas con alguien mira a ver qué nivel de contacto tienes ¿te has quedado en mera información datos que en el 80-90% de los datos son falsos y ficticios y creados o te atreves a enfrentarte a la cruda realidad de la vida de ver a una persona relacionarte con ella enfadarte con ella reírte con ella etcétera 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 o te quedas limitado a una única emoción tristeza datos información bien pues espero que estas recomendaciones esta búsqueda del sentido común y del equilibrio nos ayude a que la sociedad que vivamos sea mejor bien gracias por haber venido gracias a vosotros con eso entramos ya en el tercer apartado que es ¿qué hacer para acabar con el SIDA? ¿qué hacer para acabar con el SIDA? pues bien lo que hoy invito además de insistir en lo que ya he dicho en otras ocasiones es de invitarles a entrar en internet a pesar del peligro que pueda tener para el cerebro de todas formas y poner en un buscador la palabra SIDA y combinar con verdad mentira engaño estafa timo disidentes rigurosos y se sorprenderán y se sorprenderán de la cantidad de cientos de miles de páginas web en castellano y decenas de millones si lo ponen en inglés de páginas que informan cuestionando la versión oficial VH SIDA que nos están promocionando vendiendo desde el año 84 cuando dijeron haber aislado el supuesto VH y desde el año 81 con la supuesta enfermedad llamada SIDA además de volverles a recomendar esta experiencia lo que hoy quiero compartir con ustedes es una visita que tuve en Los Ángeles bueno que fui a Los Ángeles aprovechando una estancia por razones familiares en Estados Unidos para entrevistarme con un personaje que yo en mi vida pensé que podía estar en contacto con alguien así se llama Clark Baker yo vengo de la extrema izquierda la clandestinidad del exilio y él tiene 80 medallas y condecoraciones por sus servicios a los Estados Unidos de América en los marines y como oficial de policía en Los Ángeles por lo tanto provenimos de mundos muy distintos pero estamos coincidiendo mucho en el tema de que el SIDA hay que acabar con él y como lo está consiguiendo pues a raíz de implicarse en este tema que fue cuando le dijeron usted ha hecho informes sobre cantidad de temas complejos difíciles como la crisis la estafa Enron etcétera y por favor haga un informe sobre el SIDA entonces él aceptó pro bono es decir sin cobrar para poder ser independiente pero explica que pronto se pudo situar porque fue hablar con los oficialistas los que defienden la versión de que el supuesto VIH es la supuesta causa de la supuesta enfermedad llamada SIDA y le dijeron los negacionistas porque no nos llaman críticos o disidentes los llaman negacionistas a cualquiera que cuestiona la versión oficial los negacionistas son los criminales son los responsables de la muerte de millones de personas en el mundo sobre todo en África Negra son los criminales no vaya a hablar con ellos y Clark Baker explica yo me quedé perplejo porque yo que he dedicado casi 30 años de mi vida a perseguir criminales he puesto cientos de ellos en la cárcel de distintos tipos resulta que me dicen que son los criminales los disidentes pero que no vaya en lugar de animarme a perseguirlos y a meterlos en la cárcel me dicen que no vaya ni a hablar con ellos ya entendí enseguida que los criminales eran estos los oficialistas y dice reaccionó diciendo confío en la justicia divina pero voy a hacer lo que voy a dedicar lo que me queda de vida que la justicia humana ponga en la cárcel al doctor Fauci al doctor Galo y todos estos que han montado este crimen y como lo está que es lo que está haciendo organizó en octubre del 2009 una office for medical and scientifical justice o msj ponen estas siglas y les saldrá el enlace y dentro de esta oficina por la justicia médica y científica hay un grupo inocencia VIH y esta ha formado un equipo de científicos de médicos de abogados que están asesorando a los abogados defensores de personas que se les piden 10 20 30 50 90 años de cárcel por supuestamente haber contagiado el supuesto VIH y que está logrando justamente hasta el último momento no supe si nos encontraríamos en Los Ángeles que es donde reside Clark Baker o en Davenport porque tenía que celebrarse un juicio y justo el viernes anterior al martes en que teníamos que encontrarnos me escribe diciendo Victoria el fiscal ha retirado todas las acusaciones porque no encuentra ningún científico oficialista que vaya a defender que los test son válidos y esto no es la primera vez es ya el número 38 en que logra que personas que iban a ser condenadas a una pena grave larga de cárcel sean o bien desinculpadas totalmente o bien el acusador ofrezca pactos como por ejemplo a una señora que le pedían 15 años de cárcel pues el pacto consistió en condenarla a 15 días de servicio social Clark Baker y con esto cerro Clark Baker me dijo hasta ahora las medios de comunicación siguen silenciando este tema pero claro cuando lleguemos a 40 a 50 a 60 a 100 no podrán seguir silenciando que cuando el juez pide a los acusadores las pruebas científicas de que el VIH ha sido aislado de que el VIH es la causa del SIDA de que los test son fiables no encuentran científicos que se están ganando la vida con el VIH SIDA pero que en cambio no se atreven a ir a testimoniar bajo juramento y por tanto con riesgo de ir a la cárcel o bien los propios jueces ven que los argumentos de los defensores son mucho más potentes y se acaba entonces o bien esta condena simbólica como decía o bien dejando totalmente en libertad a a la persona acusada y con esto entramos ya en la quinta y última parte de este programa que se llama la no noticia bien y para este apartado contamos hoy también con la colaboración inestimable de Pablo Fernández que ya me ha acompañado a veces son en cuatro ocasiones o sea que hoy estamos en la quinta cuál es la no noticia que hoy nos has preparado por favor pues mira hoy venimos a hablar sobre el aspartamo el aspartamo es un edulcorante artificial y en principio tóxico porque desde que se sintetizó en los años 60-70 déjame hacerte la observación pero ha sido promocionado como alternativa al azúcar yo sé yo sé de una mujer bastante bien informada en general sobre política etcétera que el otro día me comentó yo tomo aspartamo en lugar de azúcar como un gran avance en su salud pues para ella hace qué te voy a decir tampoco bueno el azúcar blanco pero el aspartamo entonces sí retomo un poco la línea básicamente el problema es que ha generado también es uno de los componentes aditivos que ha generado más controversia porque pese a que se salen recurrentemente estudios que sí demuestran esa toxicidad de una vez más desde las instituciones oficiales administraciones la FDA de Estados Unidos que es la Food and Drug Administration o la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria van como tirando atrás los resultados de estos de estas investigaciones pero bueno el problema es que eso está en el mercado y el problema es que es demasiado asequible ¿por qué? porque se encuentran en un porcentaje muy elevado de todos los refrescos light sin azúcar o en los chicles sin azúcar y en tantos otros bueno productos alimenticios que están edulcorados de modo artificial o sea que las bebidas light o estas sustancias sin azúcar no tienen azúcar pero tienen aspartamo efectivamente las que se edulcoran con aspartamo no todas entonces ¿por qué genera la controversia? bueno pues una vez más por todas las divergencias que ha habido de opinión respecto a los resultados en investigación y respecto a pues bueno como se han tomado en serio o se han tomado en cuenta o no esos mismos resultados por parte de los organismos públicos a día de hoy está aprobado en 96 países como edulcorante artificial para consumo humano y el problema es que al parecer si se han demostrado y si hay afecciones demostradas que tienen que ver con que daña el ADN los órganos el sistema endocrino causa afecciones neurodegenerativas asociadas a las que los es múltiple y demás por problemas de desmielinización de las neuronas porque lo que afecta fundamentalmente es a la síntesis de proteínas que tienen que ver en los procesos sinápticos es decir si se consume una elevada cantidad de aspartamo unida al consumo de hidratos de carbono eso afecta a alguna disminución del triptófano que es un aminoácido de los aminoácidos esenciales que genera el propio organismo o que no los genera que se tienen que bueno el sistema de aminoácidos es bastante complejo son 22 hay 8 esenciales y uno de ellos que es el que tiene que ver con la generación de serotonina el neurotransmisor por supuesto de la felicidad del humor de la inhibición de la agresividad y demás es uno de los que se ve afectado con los consiguientes perjuicios que conlleva el organismo el hecho de que baje un neurotransmisor provoca determinados desequilibrios el problema es que la molécula del aspartamo está formada por tres componentes principales que son la fenilalanina que eso aparece indicado en los refrescos light siempre aparece la indicación de contiene una fuente de fenilalanina porque hay una enfermedad que es la fenilcetonuria la fenilcetonuria que es una carencia enzimática que lo que provoca es que no se descompone en sangre este compuesto de la fenilalanina y entonces cruza la barrera hematoencefálica lo cual puede afectar al cerebro y generar toxicidad en el cerebro el segundo componente es el ácido aspartico que es otro aminoácido que en principio no es nocivo pero consumido en exceso si funciona como una toxina excitadora a nivel neurológico y el tercer componente que sí es el peligroso es el metiléster que se acaba convirtiendo en metanol en función del tipo de pH o de la acidez que tenga el estómago y el metanol sí es un tóxico demostrado y venenoso para el organismo el problema es que cada vez que se han detectado estudios o se han propuesto estudios cuyas conclusiones tiraban para atrás cualquier uso y aprobación desde los organismos públicos como para que se pudiera utilizar y que para que fuera permitido este editivo del E951 que es como se encuentra si no pone aspartamo pone E951 E951 eso es bueno creo que me he quedado sin tiempo ¿no? estoy viendo señales y risas bueno básicamente que está muy malita la cosa y que hay que tener cuidado con lo que se toma lo que sí sí como la noticia lo que sí cabe resaltar perdóname que te interrumpa con esto es que en 2011 ha habido estudios a lo largo desde los 80 que hubo un aumento de enfermedades por esto empezaron en Estados Unidos empezaron a estudiarse en el 83 fue cuando se aprobó como durcorante ¿vale? pues 2005 2010 2011 la agencia europea ha ido como tirando atrás estos estudios y en 2011 sí se reunieron unos investigadores de un instituto de investigación italiano con distintos parlamentarios europeos de la comisión europea con lo cual ahora la comisión europea sí ha pedido para 2012 estudios a la agencia europea de seguridad alimentaria para que se siga demostrando que esto es tóxico porque la controversia está ahí bueno mientras esperamos esos estudios y esperamos que no sean censurados voy a abrir un blog y hablaré yo solo porque me paso de tiempo siempre y sí de todas maneras sé que la editorial Obelisco va a sacar un libro no sé si hay otros me parece que es el primero exclusivamente sobre el tema de los peligros del Aspartamo gracias Pablo y con eso pues cerramos ya este programa de hoy confío en volverles a ver en una próxima edición de En qué sociedad vivir gracias gracias en la próxima edición en la próxima edición Gracias.